Hola a todos y a todas, soy Shiroga-chan y aquí seguimos con el Let's Play de Rekindle. En el capítulo anterior salimos a buscar un sitio donde llamar, donde lamentablemente Takumi murió y nos encontramos con Yuichi, que es el antagonista del juego, que tenía una música latina y que tiene una personalidad un poco extraña. Después de hablar con Yuichi, que nos va a atacar con un monstruo y si fuera, Sayaka se fue... Se asustó y salió corriendo, así que hay que ir a buscarla. Es hasta, ¿no? Vale, tengo que elegir con quién ir. Me han dicho que los mejores para ir son Ryo y Aya. Supongo que porque Ryo tiene lo de que te cura. Eh, pero creo que voy a ir con Aya. Eh, ven conmigo. Quisiste ir con Aya. Sí, vamos con Aya. Hay que curarse. Ah, vale. Es que como solo somos nosotros. También sé, ya sé dónde... Me pregunto si Sayaka está bien. Creo que no debería ser pesimista. Ser pesimista sería malo. Entonces, ¿optimista? Sí, optimista. Eso prefería. La casa Sayaka está al sur-este. Tiene una puerta a café claro. Debería sobresalir en este oscuro pueblo. Si no, se ha vuelto oscuro también. Vale. Eh, aquí la X. Objetos. Eh, no, se va. La habilidad de Aya es... Puede hacer que un amigo sea incapaz de moverse. Así que, al parecer, este es el... Gracias a esta habilidad, será más fácil la batalla que vendrá. Tiene un compás. Y un hip pochete. Una bolsa amarilla llena de cosas. Mucha llave. Extraño. Joder. También me pasaron una imagen donde están las cosas... Que hay que recolectar. Es... Desde este árbol, entra por aquí. Y se lleva el camino. Y tenemos... Una caja de hojalata. Hay que recolectar otra de dos más. Que sin mal no recuerdo... Están... Eh... Una estaba por aquí atrás, ¿era? Sí, aquí hay otra. Y la tercera... ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde estaba la tercera? ¿Aquí era? Sí. Ya tenemos tres. Objetos... Caja de hojalata. Una de las cajas de hojalata. Consigue tres de estas y vea alguna parte. Si mal no recuerdo, es por aquí. Ay. Esta velocidad máxima no es siempre muy buena. ¿Aquí? Eh... Yo creo que esta es la casa de... Ay, mierda. No está cerrado. Eh... Sí, quiero... ¿Era? No, entonces ir aquí, a lo mejor. Aquí, vale. Señora, si has coleccionado todas las cajas de hojalata. Estás calificada para recibir esto. O tuviste ventica de fuerza eterna. Asegúrate de leer la descripción en el menú. ¿Tan larga? ¿Qué? Objetos. Ventica de fuerza eterna. El enemigo está muerto, pero solo funciona con el jefe final. Es una forma de vencer el jefe final solo usando esto. Y ya está. Para no perder el tiempo. Vale, entonces... Para salvar a Sayaka, vamos a guardar primero. Tú sigue dándole a la puerta. Aún no se abre. Aún no se abre. Tiene... Para conseguir el final malo, que Sayaka... Bueno... El final malo. Que Sayaka muera. Tiene que seguir dándole a la puerta. No se verá. O sea, ahora... Sí, vale. Vemos a Sayaka. Me pregunto si están molestos conmigo. Pero yo no quiero morir. ¿Qué puedo hacer? ¿Eh? ¿El peluche? No puede ser. No. Aléjate. No. ¡No! ¿Sayaka? Espera, ¿dónde podemos entrar por la ventana? Esto es lo que hay que hacer para salvarla. Entrar por la ventana. ¡Oh my god! ¡Lucha cruel! ¡La ha atacado! No, realmente voy a hacer... Como esta pelea hay que hacerla... Aunque salvemos a Sayaka. Simplemente... Voy a cerrar el juego y a volverlo a abrir. Así que nos vemos en un segundo. Vale, ya está. No te he vuelto. ¡Ay no! Y ahora pues... Simplemente hay que entrar por la ventana. Realmente si... Cuando mueres... Ayaka y vences al osito ese... Pues puedes seguir avanzando y tal. Y ves más diálogos. Pero... Yo solo voy a mostrar... Cómo se muere... Y... Lo de final es distinto. No voy a mostrar nada. ¡Oh! La ventana está abierta. Podemos entrar por ahí. ¡Sayaka! ¡Vamos a por ti! Esta vez sí. ¡No! ¡Ah! ¿Sayaka? Es que la verdad... Si queréis ver la muerte completa... Podéis jugar al juego. Es que yo creo que... Curra la otra cara. Vale. La estrategia es... Golpear... Y usar la habilidad... De Aya. Y... Seguir golpeando. Hasta que... Vuelve a estar de buen modo. Que entonces... Golpeas. Y usamos Miral Oscuro otra vez. No sé. ¿Cómo que no se oferta? Ups. Nada. Pues... Hay que volver a intentarlo. Estás muerto. Eso pasa si... Según me han dicho... No suele fallar el ataque de Aya. Pero puede fallar. Así que... ¡No! Vamos a intentarlo. Ay no, eh... Otras, ay mierda Me equivoqué de 10 veces Ah bueno, pero ya lo hemos vencido Sí, es muy fácil Realmente es más fácil con Ryo o con Aya Ryo porque puede currar simplemente Y Aya porque con el ataque lo que hace es que el enemigo no puede atacar Y las habilidades de los otros no sirven de mucho Pero bueno, es una batalla también facilita ¿Estás bien, soy Eka? Sí, eso creo, gracias Así que a esto se refería sobre trampas alrededor del pueblo ¿Eh? ¿Qué es? Perdón por correr de esa forma Están todos molestos conmigo, ¿verdad? Para nada, solo preocupados De verdad, qué bueno No es importante que tú estés bien Sí, lo siento mucho Ni lo digas, regresemos a la base Ok Pero este maldito peluche le quitaré todo el relleno la próxima vez Te das miedo, Sayaka Tendré mi venganza Ups, ella va en serio Vale, ahora Voy a tener esta Como para conseguir uno de los finales Tienen que morir todos Voy a mantener esta Así Para empezar Para cuando tenga que volver a empezar el juego Que todos mueran Mantenerlo por ahí Para conseguir el otro final es fácil Porque Puede Hay una parte Casi Que es la última vez que pueden morir personas Entonces tú guardas antes Hacen que muera Como para el otro final Que muera uno, basta Pues Lo matas ahí Y consigues el otro final Lo vuelves a cargar Consigues que sobreviva Y consigues el final bueno Lo que sí Me han dicho Lo que sí he encontrado también Mientras vos hablo de los finales Es que Que hay variedad El final Que algunos mueren y otros no Hay alguna variedad Dependiendo de quienes mueran Y quienes no Intentar a ver si puedo conseguirlo Algún me han dicho que puedo comprar Sí Vale, sonrisas Son gratis Para quién ¿Por qué ¿Por qué no tenerla? Currar el estado de todos Ey, esto mola Voy a comprar Una de esto Y dos de esto Y ya está Me he quedado sin dinero Pero bueno Un comportamiento de fog He encontrado un remolador de óxido Vale Pues tenemos un remolador de óxido También No sé muy bien Para qué sirve Pero vale Y las sonrisas Estas De vuelta en el kinder Pensabas que Toki Siosawa Era el día No sé quién es Toki Siosawa Así que Bueno Volvamos a la base A ver qué pasa Ahora No Es un poco incómodo Me va a sonar rápido Sobre todo yo Que soy muy mala Con los controles Oh Flashback ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hice algo malo? Ok ¿Estas flashbacks son De Yuichi? Posiblemente ¿Qué fue eso? Ah, mira No, no esperas Es Río Lo confundí con Con Yuichi Ah, pero seguimos Saliendo algo más Alguna ¿Algo? Entonces adentramos Y ya sé Es un alivio Fiu ¿Vos voy a decir Cosas tan interesantes? No te esfuerces Y ahora Deberíamos creer Lo que diga Yuichi De la forma en la que Están las cosas Cualquier acción Podría mostrarnos Un camino Es lo que digo yo Hay que creerle Porque a este tipo De locos Hay que creerle Sí, tienes razón Sobre de dónde buscar Tal vez deberemos A comenzar por el parque Parque Nipponjo Heardful, ¿verdad? Ahora decir quién va Como el mayor Iré Isusuke Para fortalecer el lazo Partir dulce Y tú tienes Grito Y tú tienes La fuerza de voluntad De un enemigo Y tú tienes Puños desnudos Para ataques Sin armas No nos doloran Ambos Y una coseta negra Sexy Por Dios Por Dios Que tiene Supongo que 10 años ¿No? Porque pone Nivel 10 Entonces ¿Qué nivel tenía Tenía Yuichi? También tenía 10 años En fin Entremos Bueno, aquí estamos ¿Ahora qué? Hagamos una búsqueda profunda Vamos a separarnos Ya que es un lugar pequeño Si algo raro pasa Seguro se decirle a alguien E intenten ir sola Está bien Entendido Ay, siempre que quiero guardar Le doy ajo Seguardo mucho Pero lo siento Ehm Ole, no hay nada ¿Encontraste algo? La foto de una chica desnuda Con grandes pechos ¿Qué? Felicito ¿Qué? ¿Dónde has encontrado eso? ¿Es que? Pero Ahora sí Si no tenemos A no ser que sea Esta toquiciosa Agua la tía esa Oh, ¿cómo llegamos a esto? Lo sé Sonski Si algo me pasa Solo envuelve en un tapete Y lánzame el río ¿Qué? ¿Envolverte en un tapete? Sí, ya sabes Una ¿Cómo sé? ¿Has encontrado algo? No O sea Bueno, sí Una foto de una Chica con grandes pechos Que no sé dónde lo saco Yo tampoco Supongo que deberíamos revisar Un poco más Pero la pregunta es ¿Dónde? ¿Mi pierna? ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué sucede? Algo Algo está jalando Mi pierna ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué debería ser? Para que muera Que muera Ryo Tienes que intentar ayudarle Tengo que agarrarle fuerte ¿Por qué? ¿Cómo dijo Antahiroto? ¡Au! ¡Duele! Aguanta Ryo Solo un poco ¿Eh? ¡Estás algo más fuerte! ¡Au! ¡Aaah! ¡Déjame ir! ¿Quién sabe qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¡Aaah! ¡Mi mano nos va! ¡Ups! ¡Wow! ¡Qué gordo! ¡Por Dios el sonido! ¡Ryo! ¿Y tú no escuchaste nada de lo de... ¡Aaah! Aguanta y todo eso ¿No lo escuchaste? ¿Qué pasa? ¡Escucho un grito! Aguanta Río Fue arrastrado al domo ¿Domo? Ese se llama domo Entramos y... ¡Ga! ¡Aaah! ¡Cafrona! ¿Esta es una de las princesas? ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Me gusta! Bueno Voy a salvar a Río Y ahora nos vemos Bueno Ya estamos teniendo aquí Y... ¡Ven conmigo! ¡Venga! Yo no aprendí ¡Estuve! ¡Oh no! ¿Qué hacemos? ¡Le jalamos los dos! ¿Qué más? ¡Ah! Jalaré los brazos de Río Encárgate de esa cosa Que está alrededor de su pierna Está bien De acuerdo Aquí vamos ¡Aaah! ¡Déjame! ¡Déjame! Aguanta Río Esto no es lucha libre ¡Susuke! ¡Ahora! Rapunzel ha atacado ¿What? Eh... ¡Ataque! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡Bien! ¡Vale! ¡Ganaste! Río ¿Estás bien? Sí Pero... Hay algo en el domo ¡Adentro! Y aquí está La princesa Esta es una de las princesas La verdad es que me gusta bastante El diseño Que no sé para que nada El spray Vale La princesa Hanauta Mitsugi Atacado El... Se me fue la palabra La estrategia para vencerla Cada dos turnos Eh... Ella dirá una cosa Y a los dos turnos Atacará En ese momento Hay que tener a top Eh... Eh... Con un bloqueo Y después Río Ocura Mmm... La habilidad de Hiroto No sirve contra ella Vale A los dos turnos Esto Creo que ahora Es cuando hay que bloquear Sí Vale Y... Ataca Tu... Comparte dulce Y golpea Ataca 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 Y ataca 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 Ya está, la decimos Realmente con estrategia Son fáciles de vencer Ganaste Esto me asustó tanto La apuesto, pero ahora está bien ahora Gracias, sí, gracias a ustedes dos Como sea, parece que la princesa desapareció de lo de derrotarla Querían volverla en un tapete y lanzarla al río ¿Tú qué tienes con los tátiles? Bueno, después de lo que pasó Creo que deberíamos volver a la base Sí ¿Ahora qué fue? ¿Sos qué? ¿Qué nos pasa ahora? ¿Otro flashback? ¡Hey, detente! ¡No puedes romper nuestros libros! ¡Hey! ¡Hey! Te olvides de los chicos como yo, ¿no es así? Es por eso que vendes libros como estos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? No te alejes como si estuvieras obviamente disgustado No te alejes de mí si no te caigo bien ¿Sos qué? No entiendo muy bien qué pasa Eso se detenido, es algo pálido Debes estar cansado, definitivamente tenemos que volver Ay, tengo ganas de saber cuál es la historia Sí La historia de Yuichi Porque parece... Parece interesante ¿Qué fue eso? Escucho una extraña voz Vale, volvamos Regresamos y le contamos a todo lo que pasó en el parque Era difícil de creer Pero realmente sucedió Mmm... Bueno, vamos a hablar con ellos otra vez Mmm... Vale ¿Está todo bien? Dígame contigo la próxima vez ¡Hey, Rey! Solo quiero hacer algo Y quiero darle a Hiroto un descanso Bueno... Hiroto solo ha salido una vez Y yo he salido dos No te preocupes, lo entiendo Es alguien más Alguien que no haya ido Ay, ya ven Ay, ya sí vino Yo la llevé al principio ¿Yo? ¿Estará bien eso? Sí, está bien, iré Muy bien, gracias Entonces seremos nosotros tres ¡Ush! Ok A ver, habilidad Así aparta la histeria Y... Navidad oscura Ya habíamos visto Todo de ellos, ¿no? Anillo resistente Ah, no Un anillo de plata Al golpe Dolerán Camisela, camuflaje Marque orientación Niños Costosa Y una cinturón de cabello Tienes la ropa Bastante Curiosa Eh... Voy a hablar un poquito más O no O... No, creo que voy a dejar el capítulo aquí Sé que estoy haciendo los capítulos Bastante cortitos Y que... Pero es que quiero que me dure la serie No quiero... No sé Es un juego corto Así que me gustaría que me durara varios capítulos Si preferís capítulos más largos también me lo decís Y yo me olvido de eso y los hago más largos y ya está Eh... Muchas gracias por ver Espero que os haya gustado No olvidéis dejar un comentario o suscribiros si queréis seguir viendo la serie Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!